que rollo amigos aquí les traigo un nuevo video para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre carol castro y también sobre césar pantoja así es amigos el día de hoy hace unos minutos bueno más que todo hace unos momentos este carol castro estuvo haciendo un en vivo en su cuenta de tiktok así es amigos más de 40 mil personas estaban ahí pues preguntándole que si qué pasó con césar si había terminado su relación con césar o qué es lo que estaba pasando sobre todo esto y aquí amigos aclaró absolutamente todo aquí se van a quitar totalmente la duda de si terminó su relación con césar o no ya que habló bastantes cosas sobre este tema de principio ya había hablado sobre este tema pero después la gente llegó pues mucho más de 15 mil 10 mil personas a casi 40 mil personas a llegar en el en vivo pues estuvieron pregunte y pregunte qué es lo que había pasado con césar pantoja porque pues como muchos sabemos el día de ayer estuvieron compartiendo diferentes tweets en sus cuentas de twitter el cual pues llamó muchísimo la atención porque césar se fue para los estados unidos y carol pues se quedó en méxico y pues hubo bastantes rumores sobre este tema así es amigos porque mucha gente se está preguntando y aquí les voy a mostrar ustedes al final me comentan qué piensan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencias sin más que decir vamos con las siguientes imágenes a ver dice es que pasan muy rápido si yo tampoco alcanzo a leerlos y los que leo son lo mismo que intensas con los de los de césar sí la verdad que sí lo que ponen aquí mismo que intensas con las de con los de césar sí la verdad que sí yo creo que yo creo que por eso las relaciones no deben de ser tan públicas no porque la gente porque luego la gente o sea por ejemplo si si no sales así un poquito con esa persona ya se hicieron un cuento o si grabas con alguien más ajá o sea ya piensan como que tienes algo con él sí y qué dicen mmm o pues todo es lo mismo güey sí es que todo es lo mismo y ya lo dije no necesito decirlo varias veces las personas que estaban cuando aclaré pónganlo en los comentarios ahí para que lean para que se entere la gente que está entrando para que se entere la gente que está entrando cómo te sientes caro muy emocionada muy cansada y muy nerviosa mmm ya le están poniendo amo a las personas que están poniendo very good dice ni siquiera fuiste que ni siquiera fue a eeuu pues no puedes viajar no puedo viajar literal tienes prohibido o sea no te suben no te suben no ya no me suben o sea probablemente por el tamaño de mi panza ni siquiera me preguntarían de que estás embarazada o si voy así no me preguntan pero pero es peligroso no si obvio es super peligroso o sea literal le estamos hablando de que estoy a días cómo creen que yo puedo viajar en avión no se puede imposible y bueno pues como pudimos ver aquí caro castro explica muy bien y para los que no entendieron aquí les voy a explicar un poquito de que fue lo que dijo ella aclaró pues que cesar fue a visitar o fue con su familia el cual ella pues no puede viajar absolutamente nada y que por esa razón pues cesar fue de viaje pero que están totalmente juntos pero también hay algo bastante raro y es que si está a días de parir carol castro no debería de irse este pues el cesar pantoja por la razón de que cómo la va a dejar sola de cómo va a dejar que pase todo esto quizás nada más fue este va a ir y venir rápido pero de igual manera no es momento de irse de donde estaban la verdad está un poquito muy raro no está 100% confirmado que hayan terminado su relación porque aquí dice ella muy bien que pues no que que luego no tiene nada de malo que pues esta persona se aleje unos días y que ya piensen lo peor de la relación pero pues la verdad si si es otra cosa más adelante va a salir la realidad de las cosas comentanos aquí abajito en la cajita los comentarios qué piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima